Castañuela Las castañuelas son un instrumento musical de percusión, por lo general de madera, pero también existen otros materiales. Lo primero que hay que comprobar es que, de las dos castañuelas, cada una tiene un sonido diferente. Un agudo y la otra más grave. La castañuela aguda se coloca en la mano derecha y la grave en la izquierda. Deben colocarse en los dedos pulgares de cada mano, primero el extremo que tiene el nudo y luego el otro, dejando un espacio libre entre ambos. La castañuela de la mano derecha se toca con los dedos, menique, anular, mayor e índice. Es importante que cada dedo golpee en el centro de la castañuela. La castañuela de la mano izquierda hay que presionarlas con los dedos mayor, anular y menique al mismo tiempo. Para poder manejar bien las castañuelas, es importante colocar las manos correctamente. La posición adecuada es con la punta de los dedos pulgares enfrentados y las palmas vueltas hacia el cuerpo a la altura del ombligo.